¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Venga, salimos! ¡Venga! ¡Fuerte! 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 ¡Adiós! ¡Arriba! ¡Arriba! Pasemos, vamos, salimos, salimos, salimos europa. ¡Sai, salimos! différence Venga, venga. ¡Ahora! ¡Salimos! ¡Chica, chica, chica! ¡Chica, chica! ¡Chica, chica! ¡Venga, Iger! ¡Venga! ¡Bien! 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 ¡Line, linea, Iger! ¡Vamos, Rupa! ¡Tranquilo! 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 ¡Line! ¿Qué se hecho? ¡Añad! ¡Vamos, vamos! ¡Quida, quida, quida! ¡Quida, quida, quida! ¡Quida, quida! ¡No hay que morirse para él! ¡Cuatro! ¡Marquel! ¡No hay que morirse para él! ¡No hay que morir! ¡No hay que morir! ¡No hay que morir! ¡No hay que morir! Más de ver! Ponte el perro! Más de ver! Agarra! ¡Calero! Más de ver! ¡Gracias! Vamos! Eh! Eh! Movernos! 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 ¡Fuera! ¡Tanquilo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Arriba! 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 ¡Vamos! ¡Está bien Álvaro! ¡Toma! ¡Ru! ¿Eh? Eso hay que ponerlo más alto ¿De sobre? De sobre no, de máquina ¿De máquina? Deja lejos, sí ¿Eh? Aquí mira, para alejar hacia aquí para acertar hacia aquí Si quieres ahora te lo dejo alejado Sí, pero hay que, también me pillan muy bajo Ahí, vale, voy subiendo Yo te lo sugerto ¡Ru! ¡Ru! ¡Vamos! ¡André! ¡Eso es la llena! ¡Eso es la llena! ¡Eso es la llena! ¡Hola! ¡Eso es bocata! ¡Eso es la llena! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¿Ya ha terminado eso? ¿Qué dice? ¿Tincantes? ¿Tienes así la cámara? Es que se me ha movido. Han pasado estos... Tengo que pegar... Mira, esta burduja tiene que estar aquí. Es que no sé si se ve así. Se acertará la pantalla. Bueno, tú lo que ves... Ahí está, ahí está Nivel. No, ahora está aquí. Ahí está, Nivel. Menos, lo de la política. ¡Tú al partido, José! Es que se ve el campo... Se veía así en cuesta. Ahora se ve más recto el campo. A lo pronto mira el balón. Para jugar de cabeza... Pero por eso hay que mirar siempre el balón. Siempre. Las cucharillas que pensábamos que eran metálicas y hecha la azucarilla entera para remover y para dejar la cucharilla aquí. No tiene que parar el juego por las gotas. No se que enseñarles ya. No se queirá el juego por las gotas. No se queirá el juego por las gotas. No se queirá el juego por las gotas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vente ya! ¡Vente ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos a por ella! ¡Vente ya! ¡Vente ya! ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! ¡No, cuando lo ha pegado! ¡Estaba fuera de juego! Aunque le haya habido rebote luego ¡Cuidado! ¡Eh Arvin! Et el más! ¡La mano no va! La manita , la manita claro ¡Venga eh! Con el cuerpo ¡Corre! ¡Arriba! Parlar ¡Hierontla que es tu! ¡Te podio! ...no le duele fuerte ¡eh, ya 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 no he metido otra! ¡No metemos otros así que... ...no he metido más otra así que... ¡Ariks! ¡Ariks! ¡La red está! ¡Gracias! 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 ¡Bien, Mauro! ¡Bien! ¡Bien, Mauro! ¡A la manita! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, 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 vale! Vale, vale! ¡Vale, 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 vale!